Este video fue traído a ustedes por Hizo, Hike Solutions. Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Dual Core Tekken Games. El día de hoy tenemos el unboxing de la Z97 Gaming 9 AC o AC de MSI, la cual bueno incluye Audiobus 2.0, Extreme Audio, Killer E2200, o sea lo mejor de lo mejor que pueden conseguir hoy en día si ustedes son gamers. Como pueden ver incluye una licencia de 6 meses para Xplit Gamecaster, Extreme Audio, Audiobus, Killer E2200, Warpro, MSI Military Class 4, OC Engine, Xplit Gamecaster, Sound Blaster Cinema 2, Intel Wireless Display, etc. Es compatible con Crossfire, con Sly. Es una tarjeta que viene súper bien equipada, especial para gamers y para aquellos que quieren iniciarse en el mundo del broadcasting por internet o que quieren hacer grabaciones de gameplay. Es perfecta para ustedes. Y bueno, al abrir la caja, primero vamos a encontrar todos los accesorios. El back panel de entrada y salida trasero en color negro con rojo. Este modelo me volvió bastante loco, me encanta, me encantó este modelo. Algunos accesorios para monitorear el overclock. Si bien es una tarjeta madre que está enfocada para gamers, también trae algunas funciones muy buenas para overclock. Aquí está el módulo Bluetooth Wi-Fi. Algunos accesorios. Una guía de catálogos de productos de MSI. Teclados, mouses, tarjetas madres, tarjetas de video, etc. La utilidad para el Wi-Fi Bluetooth. Drivers. Un sticker bastante grande de MSI MGG de Gaming Series. Una guía de instalación rápida. Bueno, la guía de instalación del módulo. Stickers para los cables SATA para saber qué conectamos, qué y qué tiene qué. Un pequeño póster igual que en la Empower Max. Donde vienen todas las especificaciones y bueno, como propaganda de MSI. Después tenemos la guía de usuario de la Z97 Gaming 9. Software y aplicaciones. Para colgarlo en nuestra puerta. Stop, sorry, I'm busy gaming. Porque bueno, esa sí está enfocada a gaming. Después tenemos el puente S-Lite. Ya viene incluido. Tenemos algunos accesorios para la tarjeta madre. Igual que la Empower Max. Con salida es SATA. La antena, las antenas, perdón. Bluetooth y Wi-Fi. Y un par de cables SATA. Algunos en terminación L y otros en recto. Este modelo en lo particular me gustó mucho. Sinceramente me gustaría tenerlo en mi equipo. Está bastante bonito. Muy llamativo. Viene con muchas funciones. Y yo que quiero empezar a hacer broadcast para ustedes aquí en el canal. Más seguido, bueno, me funcionaría muy bien. Bueno, tenemos algunas vistas de la tarjeta madre. Con un disipador muy grande para todas las fases de poder. Y para el chipset bastante grande, bastante choncho. Puertos DDR3, 4 para un total de 32 GB. Puertos de expansión. Este tiene 3 puertos. O sea, podríamos conectar hasta 3 tarjetas de video. Tanto de AMD como de NVIDIA. Conector de 8 pines en un área ideal. Bastantes puertos SATA. Bueno, tenemos aquí de hecho únicamente 8 puertos SATA. USB 3.0, 24 pines en un área ideal. Conectores para monitorear el overclock. Esta tarjeta es socket LGA 1150. Compatible con Intel de Haswell y Haswell Refresh. Aquí va el módulo Wi-Fi. Tenemos salidas USB 3.0, PS2. Los dos primeros que vienen en rojo son para conectar tanto el mouse como el teclado. Tenemos DisplayPort, HDMI, salida de audio digital. Salida de audio análoga 7.1. Y ya viene lista para 4K. Y bueno, este fue el unboxing de la MSI Z97 Gaming 9 AC de MSI. Es una tarjeta madre muy interesante. Muy bonita, perfecta para todos aquellos que quieren hacer tanto overclock como streaming, como jugar. Y bueno, esto fue todo y hasta la próxima.